Noticias del Táchira y durante este año se han generado varios aumentos por vía ejecutiva a nuestros colegas nacionales y por vía de decreto presidencial que no han sido incorporados a nuestros sueldos y de lo cual la alcaldía de San Cristóbal alega que como son aumentos generados por vía ejecutiva ellos no tienen los recursos para cancelarlos pero tampoco hacen las gestiones administrativas que permitan obtener estos recursos nosotros estamos devengando sueldos por debajo, muy por debajo del salario mínimo y esta situación la venimos arrastrando no solamente los docentes, los empleados, los obreros los contratados, los jubilados, los bomberos son todos los empleados de la alcaldía de San Cristóbal los que vienen atravesando esta situación hemos llegado a los extremos de que la alcaldía de San Cristóbal nos conmina a hacer los reclamos ante el ejecutivo nacional cuando el patrono de nosotros es la alcaldía de San Cristóbal es la señora alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos la que tiene que gestionar de manera responsable y oportuna los recursos que permitan la cancelación de estas deudas el sueldo básico de nosotros ahorita actualmente de un bombero raso hace unos días atrás fue que nos están pagando con 15.300 bolívares yo ganaba durante todo el año 13.900 bolívares mensuales ¿qué vamos a hacer con 13.900 bolívares mensuales? si sabemos que un cartón de huevos vale 4.000 una paca de harina vale 1.500 entonces ¿qué le vamos a dar a estas navidades a nuestros hijos? pero los directores de la alcaldía si se aprueban una prima de responsabilidad donde se aprueban donde le salen 300, 177.000 bolívares de aguilandos ellos trabajarán más que nosotros o nosotros trabajamos más que ellos le hago un llamado a la señora alcaldesa señora alcaldesa de corazón usted estuvo en el cuerpo de bomberos una vez y no volvió a ir ¿dónde está usted? como la directora encargada del municipio de San Cristóbal se lo repito señora alcaldesa esto no es política estos son los héroes de azul como usted un día dijo nosotros somos una familia que todo el san cristobalense nos quiere pero lamentablemente si no contamos con ese apoyo que dependemos de la alcaldía ¿dónde vamos a parar los bomberos? hoy en día tenemos un gran problema en el municipio de San Cristóbal porque estamos desasistidos no tenemos nadie quien lleve las riendas de esta alcaldía hoy le hago un llamado a la señora alcaldesa a la junta directiva de la alcaldía de San Cristóbal que por favor tome cartas sobre el asunto porque fue elegida para que trabaje y luche por el municipio de San Cristóbal hoy en día señora alcaldesa nos está pagando un sueldo miserable de 10.613 con un retrativo mensual de 4.500 bolívares pensaban pagarnos los guinaldos a 10.613 por 4 meses 40 y pico, 46.000 bolívares de guinaldos hubo una lucha certera hace tiempo logramos de tanto bregar, de tanta pelea que nos subieran a 15.000 bolívares hoy en día le digo a la señora alcaldesa el sueldo mínimo son 27.500 bolívares con esos que tienen que calcularnos nuestros guinaldos con esa plata que nos aprobó el gobierno nacional usted debe pagar los guinaldos ahorita el ente encargado del cuerpo bomberos es la alcaldía de San Cristóbal le vuelvo a decir no sé si es mala administración no es solamente cuerpo bomberos es toda la familia que vivimos en la alcaldía de San Cristóbal que somos empleados, obreros, profesores, docentes trabajadores de todo, contratados toda esa familia que laboramos en esta alcaldía del municipio de San Cristóbal le vuelvo a hacer un llamado así sea al gobierno nacional al que sea nosotros los bomberos no vemos gente político nosotros atendemos blancos, negros, rojos, azules de todas las partes que nos venga la ayuda humanitaria del cuerpo bomberos está la orden del ciudadano del san cristobalense y del tachirense noticias del táchira